A medida que se aproxima la fecha de los comicios presidenciales, el candidato unitario de la oposición en Mundo González Urrutia comienza a aparecer más seguido en actos masivos y en esta oportunidad acompañado de la líder María Corina Machado reiteró que en la transición en el país será pacífica con el compromiso de generar escenarios de diálogos entre todas las fuerzas políticas y sociales. Joan Álvarez tiene la información. En lo que ha sido uno de los primeros encuentros públicos entre la líder de la oposición María Corina Machado y el candidato unitario Edmundo González Urrutia, se reiteró que el principal compromiso ante lo que parece es una inminente transición, es la reconciliación del país, planteamiento que hizo el candidato horas después de haber sugerido la posibilidad de permitir un proceso de amnistía como salida a los problemas políticos que atraviesa Venezuela. Estamos en un momento crucial del país, la esperanza y la determinación nos guían, nos encontramos en un punto de inflexión que marcará el futuro de nuestra nación. Acompañado también de su predecesora, Corina Lloris, el candidato hizo énfasis en la necesidad de brindar un nuevo comienzo al país, evidentemente agotado del actual sistema de gobierno. Hemos vivido tiempos difíciles, pero hoy nos comprometemos a un nuevo comienzo. Nos comprometemos a construir una nación inclusiva, donde todos los venezolanos tengan un lugar. En este encuentro ciudadano, cada voz cuenta, cada sueño importa. Nos comprometemos a escuchar y actuar. Pese a ser la primera aparición pública entre ambos, María Corina Machado destacó que mantiene comunicación constante con el candidato, el cual ya cuenta con el respaldo de todos los partidos de la plataforma unitaria y otras fuerzas políticas, incluso de corte socialista. La gente está adquiriendo un nivel de compromiso que va mucho más allá de lo electoral. Lo hemos hablado muchas veces con el mundo. Esto es una lucha existencial porque es por la vida. Es una lucha ética por la verdad y es una lucha espiritual por el bien. Por su parte, el secretario general de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, informó que aún no se ha configurado el comando de campaña del candidato, pese a que la organización 20 Venezuela es la que mantiene la responsabilidad logística de los actos en calle. No, eso es una decisión que va a anunciar el candidato cuando lo constituya. Se está refiriendo al equipo de campaña del candidato. Seguramente lo va a anunciar en estos días. Declaraciones que se produjeron en un evento de respaldo político al candidato Edmundo González Urrutia por parte de la organización Encuentro Ciudadanos de la dirigente del Sazolor. Forzano esto a menos de dos días para que se produzca la primera aparición en acto de calle por parte del candidato unitario en la Victoria Estado de Aragua. Desde Caracas para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Bueno, precisamente a ese acto al que se acaba de referir nuestro corresponsal Joan Álvarez, que se va a realizar en la Victoria este día sábado, el régimen de Nicolás Maduro clausuró uno de los hoteles que tenía previsto recibir a varias de las personas que iban a participar en esta concentración. Leo la información a través de la página de Monitoreamos. El régimen clausuró hotel para evitar que Edmundo González y María Corina se hospeden durante su visita en la Victoria. Ahí está el cartel del CENIAT clausurando el hotel. Dice el régimen de Nicolás Maduro clausuró el hotel el recreo en la ciudad de la Victoria para evitar que el candidato presidencial unitario Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado se hospeden durante su visita de este sábado 18 de mayo en el Estado de Aragua. Carlos Daniel Zapata, dirigente de Primera Justicia, en la localidad, denunció la medida impuesta por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT, que establece un cierre desde el 16 de mayo hasta el 5 de junio. ¡Qué miedo! El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden se reunieron para hablar sobre diversos temas bilaterales, entre ellos el rescate de la democracia en Venezuela. La reunión se llevó a cabo en Washington, en donde el presidente paraguayo destacó su apoyo a postura de los Estados Unidos como la guerra en Ucrania y la lucha por la democracia en Venezuela. Además, acordaron fortalecer las relaciones bilaterales y la lucha contra la corrupción en ambas naciones. El líder paraguayo asumió el poder en agosto del 2023 y mantiene una política cercana a los Estados Unidos. Y el vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, aseguró que continúan las conversaciones con el régimen venezolano para intentar obtener salvoconductos para los seis dirigentes de 20 Venezuela que están aislados en la embajada de ese país, en Caracas. Bueno, en primer lugar, las conversaciones con el gobierno venezolano continúan adelante para efectivamente lograr que los asilados puedan efectivamente exiliarse y que se les asegure el salvoconducto. Así que las conversaciones siguen. Cuando, por supuesto, haya alguna novedad, se los vamos a comunicar. Y Florida es actualmente el estado más caluroso de la Unión Americana. Pese a ello, la legislatura estatal no respaldó la exigencia a empleadores para tomar medidas de protección, como el agua, descansos suficientes y otras salvaguardas para quienes trabajan a la interperie. Las empresas vinculadas al Aeropuerto Internacional de Miami han tomado la iniciativa para evitar que los trabajadores resulten impactados por estas altas temperaturas que se están registrando actualmente. Aún es primavera. Sin embargo, en Florida las temperaturas ya superan los 90 grados Fahrenheit. Esta situación plantea desafíos significativos para los trabajadores, especialmente aquellos que laboran al aire libre, quienes deben protegerse adecuadamente para evitar golpes de calor que puedan poner en riesgo su salud e incluso provocar la muerte. Ani Amarlo, trabajadora del aeropuerto por 20 años, resalta la importancia de tomar estas medidas de protección. Es insoportable. Gracias a Dios nosotros lo dan agua, lo dan de todo para que lo podamos aguantar este clima como está tan caliente. Diego Andrade, empleado de seguridad, destaca la necesidad urgente de proporcionar agua y alimentos a los trabajadores para prevenir problemas de salud derivados de este calor extremo. Se pone un poco duro simplemente porque el sol ya como ve hoy es primavera, no hemos llegado a verano todavía, bate muy fuerte. Entonces se pone un poco cansativo simplemente porque estamos abajo del sol, bajando las maletas o haciéndole servicio a los aviones por afuera. Hay veces también que tienen que apagar los aviones, entonces automáticamente cuando el aire acondicionado va, el mismo avión se calienta rápido. Y es que este es un momento crucial ya que las temperaturas están aumentando y el flujo de vuelos se incrementa, lo que obliga a los trabajadores a pasar más tiempo al aire libre. Y en estos momentos en los que viene el verano, y no solamente el verano sino también la temporada alta en el aeropuerto de Miami, necesitamos cuidar de nuestros trabajadores y ayudarles a cuidar de su salud, a cuidar para que se mantengan hidratados y demás. A pesar de estos esfuerzos por parte de algunas empresas, es importante tener en cuenta que la ley estatal prohíbe exigir ciertas medidas de protección para los trabajadores, lo que plantea un desafío adicional en la protección de su salud y bienestar. De acuerdo con un informe del Atlantic Council, anualmente se presentan tan solo en Estados Unidos cerca de 8.500 muertes, esto debido a las altas temperaturas que sobrepasan los 90 grados Fahrenheit. La preocupación aumenta particularmente aquí en el sur de la Florida y en el condado Miami-Dade, donde se estima que las temperaturas continuarán en aumento en las próximas décadas. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Paola Serna, EBTV Noticias. Gracias, Paola. Con esto hacemos una pausa. Ya venimos con más.